Hola, el tema de hoy es sobre finish de Nika Nagel. Vamos a empezar, aquí tengo ya los fondos, que es un rojo opium número 34 con una capa y el tips de arriba vamos a aplicar finish brilliant. finish brilliant no tiene capa sirve para todo tanto como semi permanente gel acrílico tiene un brillo espectacular y lo bueno que no hace falta limpiarlo vale el tips que va por el medio voy a aplicar el finish opium finish opium tiene capa de dispersión y sirve igualmente para todo y hay que retirar la capa una vez que esté seco el tercer finish que vamos a hablar es finish phantom finish phantom es más líquido que opium también tiene capa pero también sirve como la base y finalizador vale aquí tenemos vamos a secar aquí ya tengo preparado siguiente tips es opium número 46 opium número 46 y voy a aplicar todos los finish que son mate vale tenemos velvet normal, velvet royal y finish matte arriba del todo voy a aplicar el finish en el medio voy a aplicar velvet royal final y el último finish matte es un poquito más denso que velvet y tiene capa de dispersión y los velvet no tienen capa de dispersión que es muy cómodo también pero más tiene capa de dispersión y tiene totalmente distinto el efecto aquí tenemos arriba del todo el brilliant brilliant opium y phantom vamos a retirar la capa opium vamos a retirar la capa primero que se seque y aquí tenemos finish brilliant no hace falta retirar la capa Opium también tiene un brillo Hay que retirar la capa Y Phantom igualmente Phantom sirve como base Y aquí tenemos los Velvet Velvet normal Arriba del todo Velvet normal En el medio Velvet Royal Vale La diferencia entre uno y otro No sé si aprecia El Velvet normal hace como A ver así a lo mejor Opaca un poco el color Lo rebaja un poco del tono Y el Velvet Royal aumenta Vale Y aquí tenemos Los Finish Matt Que hay que retirar la capa Tiene capa de expirsión Así seca Veis la diferencia Velvet es tercio pelado Los dos Y Matt tiene Un efecto un poco distinto Siguiente Tenemos también El Finish Gel No tiene capa Es como Vidrio no Solo sirve para uñas de gel Y acrílico No sirve sobre esmaltado Semipermanente Porque se puede cuartear Porque es como cristal Por ejemplo Nos sirve también Para las uñas largas Para mantener el arco Cuando pintamos Desde dentro Para que sujete el arco Es perfecto Porque no crea capa Y no crea grosor Y sujeta muy bien También nos sirve Por ejemplo Si queréis Si tenéis alguna decoración Con piedra líquida Lo que sea Pues da un brillo espectacular Vale Siguiente Nos falta Finish 3D Vale Os voy a enseñar Un poquito Diferencia De Finish 3D La parte de arriba Voy a aplicar Finish 3D Es denso Crea efecto lupa Sirve para cualquier decoración Incluso brillo Aquí de fondo Tengo Yuki Que es número 5 El Yuki Incluso ya así Se nota la diferencia Aquí en el medio Voy a pintar Con Finish Brilliant Vale Para que podáis Distinguirlo El Finish 3D Con Finish Brilliant Se nota muchísimo Y abajo del todo Voy a aplicar Ya El Royal Velvet Que también Se puede cubrir Velvet Con Las cositas De brillo Vale Aquí tenemos El Finish Gel Que no tiene capa Veis Tiene un brillo Espectacular También nos sirve Para algunas Otras cositas Por ejemplo Las francesas Esculpidas Con gel o acrílico Nos sirven No crea nada De grosor Porque es muy finito Y La verdad Tiene un brillo Muy bonito Y de mientras Voy a hablar De finish gel Muchos que preguntáis Si es un finalizador No Es un gel Creado para francesas También está Cubre bastante bien Pero también sirve Sobre todo Para líneas finas Vale Os voy a enseñar Cómo cubre También si vais A cubrir Las uñas En blanco Cubre muy bien Con una capa Fina No crea grosor Para francesas Cedial Vale Y también Os puedo enseñar Cómo hace Las líneas Fina Por ejemplo ¿Veis? Se puede dibujar Cualquier línea Fina No se resbala No se abre Vale Pues listo Si Hay que finalizarlo Por ejemplo En el caso Si vais a cubrir Una uña entera Hay que finalizar Si vais a dibujar No hace falta Porque tiene Muy poca capa Vale Aquí como vemos Arriba del todo Hemos aplicado Finish 3D Aquí Brilliant Y aquí Velvet Mirad Cómo se ve Como aumentado Como efecto lupa Como más profundidad Aquí tenemos Finish Brilliant Finish 3D Y Finish Brilliant No tiene capa Velvet tampoco Y Velvet Mirad Qué Qué textura Está haciendo Con su cubrimiento Pues listo Si tenéis alguna duda Ya sabéis Dónde estamos Bien No tiene capa Cómo me Gracias.